muy buenas bienvenidos a este vídeo donde voy a explicar cómo se usa la herramienta degradado en adobe illustrator tengo aquí puesto tres esferas con distintos degradados que tienen la herramienta degradado en sí podéis ver que está aquí vale si no sale esto bueno yo primero tengo puesto aquí aquí arriba aspectos esenciales clásicos que cambia bastante vale visto lo de las ventanas de aspectos esenciales tenemos aquí la herramienta de degradado que si seleccionamos veis que sale aquí esto tenéis que tener cuidado porque si no sale es porque esto sale bloqueado porque estamos en el trazo que no tiene entonces una vez tenemos ya en la parte de relleno el degradado con esta herramienta nos permite modificar desde donde queremos que salga el degradado puesto vale es para lo que sirve esta herramienta y estaréis diciendo vale pero como ponemos el degradado básicamente si hacemos una esfera digamos que tiene un color normal como he visto le da aquí abajo hay varias maneras de ponerlo se puede seleccionar el objeto darle aquí no sale degradado igual que si lo hagamos aquí quitamos vale quitamos el color de relleno con esto ponemos el degradado imaginemos que lo seguimos teniendo normal en la ventana de aquí de la derecha dándole a degradado podemos seleccionar entre tres tipos que son estos que veis aquí el lineal pero claro si ya seleccionamos la cosa es lineal este que es radial y este que es de forma libre que ahora veremos más específico vale con estos dos pues con esta herramienta seleccionada podemos tocarlo y hacerlo lo lineal que queramos o lo mismo con el radial invertirlo vale etcétera esto es básicamente la herramienta ahora si queremos cambiar de colores podemos pinchar aquí seleccionar por ejemplo rojo y en el otro color seleccionamos este mismo rosa que se note vale podemos hacer lo mismo con los colores que requeremos poner un tercer color tan fácil como pinchar aquí dos veces o pulsar al mejor que os salga lo primero y ponemos el color vale arrastrando como que cojo este color y lo arrastro pulsar y te sale sin tenemos los degradados en realidad con esta radial vale si lo cambiamos a lineal sería exactamente lo mismo cambia la manera la que lo pone y podemos poner tantos colores como queramos y yo ahora quiero poner aquí otro vale lo puedo poner como bien los verdes todos los colores que queramos seleccionando cambiamos de color podemos tocarlo depende de la distancia que le damos en un lado en otro cambia vamos pillando distintas cosas ahora habéis visto que se ha duplicado hace un poco lo que quiere la herramienta vaya aquí que sale el más por eso cuando no seleccionáis bien es cuando sale y esto sería la parte esa de degradado vamos ahora con la otra que es un poco más más complicada pero tampoco muy complicada en sí básicamente porque bueno esto ya estaría vamos a ponerla normal vale sería verde y vamos a usarla de degradado de forma libre cuando pinchamos en degradado de forma libre sale por punto o por línea yo lo voy a dejar en punto vale y esto nos permite tocar el degradado así como el color si pinchamos dos veces en el circulito vale tendríamos ahora mismo dos vamos a ponerlo blanco y si aquí quiero poner otro punto tan fácil como darle pinchamos otra vez y podemos ponerle un gris más oscuro que nos permite esto pues darle como más realismo podéis ver aquí que está haciendo como una especie de esfera y esto nos permite pues y para un futuro también podemos hacer cosas muy parecidas a lo de la malla de transformación para hacer cosas realistas pinchamos en la herramienta vamos a poner aquí otro y podemos moverlo todo como queramos y aquí quisiéramos poner un color más oscuro y si queremos eliminar vale si queremos eliminar le damos a la tecla de borrar y se eliminan los puntos que no nos guste este por ejemplo a mí no me gusta lo eliminamos vale y podemos jugando con los colores otra cosa más que deciros sobre la herramienta está por menos aquí podéis ver la opacidad si queremos hacer vamos a hacerlo en este que se vea distinto un poquito más grande si queremos hacer que vaya directamente a lo que sería transparente vale aquí pinchando dos veces ya no nos opacidad si ponemos al 0 por ciento veis que hacemos un degradado de negro a transparente el borrador y no llega a ser del todo habría que tocarlo más pero veis cómo va de negro a un opaco total vamos a tocarlo con con la herramienta sin que se note vale veis que aquí hay en negro y va cada vez más transparente eso se consigue con lo de la opacidad como podéis ver es muy fácil de utilizar la herramienta de gradado espero que haya servido este tutorial rápido si así agradecería mucho que suscribiera y nada nos vemos los siguientes vídeos un saludo y y y y y y y y Gracias por ver el video.